Hace un par de semanas tuve el maravilloso placer de ser una de las primeras personas en ver Thanksgiving en una sala de cine. Literalmente, el director nos dijo que la había acabado de editar una semana antes. Todo esto gracias a que el Mórbido Film Fest la trajo a México junto al mismísimo Eli Roth. Aparte de lo que tengo que decir de la película, me gustaría compartirles que fue la primera vez que asistí al festival y que me la pasé muy, pero muy bien. El ambiente estuvo genial, había muchos fans esperando al cineasta con los que hablar y en general es el lugar al que los amantes del cine de terror pertenecen y pueden ser ellos mismos. De hecho, tuvimos mucha suerte, ya que había dos funciones y obviamente Eli Roth no iba a poder dedicarle el tiempo suficiente a ambas salas, sumado a que había llegado tarde. Pero una vez entró a presentar la película, cosa que no pudimos grabar ya que nos hicieron apagar los celulares, decidió que vería la cinta con nosotros en la sala. Eso estuvo muy cabrón porque, ¿cómo te comportas cuando el cineasta está en la misma función? Bueno, pasamos un gran rato viendo la película y al final hubo una sesión de preguntas y respuestas en la que le cuestioné sobre su siguiente película, que es Borderlands. Y sobre si consideraba este el punto más alto de su carrera. Fue muy agradable el responder y al salir de la sala se quedó un ratote firmando cosas a los fans y tomándose fotos. Yo conseguí una firma en mis dos copias de Hostel y una terrible pica. Sip, fue un momento muy feliz, ya que su cine ha sido una inspiración muy importante para el que estoy empezando a ser. Cuando tenía 12 años y pude ver Hostel escondidas de mis padres, nunca me imaginé que eventualmente podría conocer al director de esa película y mucho menos que me tomaría una foto con él. Así que conocer uno de los mechos del terror moderno fue todo un sueño. Lo siento, quería compartirles un poquito de mi felicidad. Ahora sí, comencemos a hablar de la cinta per se. Pero antes de pasar a mi opinión, quisiera darles un poco del contexto del por qué Thanksgiving es tan importante para los fans de Lightroot. Aunque, si ya conoces la historia detrás de esto, puedes avanzar al minuto que aparece en pantalla para ir directamente a lo rico. Aunque, créanme, vale la pena escuchar todo esto para poder comprender por completo todo lo que engloba la cinta. Por allí, en el 2007, Quentin Tarantino y Robert Rodríguez colaboraron en un proyecto llamado Greenhouse, el cual hacía referencia a esas proyecciones que nacieron en los 1920s en donde se hacían presentaciones de películas de explotación. O sea, cintas de muy bajo presupuesto que eran proyectadas en funciones dobles, mejor conocidas como Double Features. Quentin presentó Dead Proof, mientras que Rodríguez lanzó Planet Terror. Pero lo importante de todo esto fue que entre películas se mostraron trailers falsos de cintas igualmente de bajo presupuesto que solamente habían sido creados en son de broma. Lo que les permitió explorar temas y situaciones exageradas sin una forma en específico. Lo que causó que se entregaran cosas muy interesantes. Para esto, se invitaron cineastas medio conocidos para que los hicieran. Entre los cuales destacan Edgar Wright, el mismo Robert Rodríguez y obviamente Eli Roth. Con el paso del tiempo, estos trailers lograron una relevancia notable entre los grupos de fans de los cineastas, quienes presionaron para que se hicieran películas completas inspiradas en ellos. Fue así que se consiguió que existiera Hobo with a Shotgun y Machete. Sin embargo, la propuesta presentada por Eli Roth se quedó afuera a pesar de que era una de las películas que los fans más querían ver. Y es que ese trailer representa la oscura visceralidad del cineasta en todo su esplendor. Ya que vendía un slasher con un asesino despiadado que daba casa a adolescentes y los asesinaba de formas muy creativas. Utilizando la víspera de Acción de Gracias como escenario principal. Tal vez les suene algo familiar, y sí, ya se hizo antes con Thanksgiving, pero Thanksgiving es una cosa un tanto muy diferente. Personalmente, fui corriendo a buscar esta película cuando vi el trailer y me destruyó el corazón descubrir todo lo que les acabo de contar. No obstante, el director de ese metraje siempre mantuvo la esperanza de eventualmente realizar una película completa del material. Cosa que a través de los años, no más no llegaba. Pero como decía mi abuelito que se culió una vaca, no hay tiempo que no llegue ni plazo que no se cumpla. Así que más de 10 años después, por fin podremos ver esta película. Según nos dijo Rod, se tardó en realizar esta cinta porque, de entrada, no tenía un argumento creado para ella. Al momento de hacer el trailer, solo tenía en mente algunos conceptos que podían funcionar de forma conjunta inspirados en slasher clásicos. Por lo que, al comenzar a trabajar en llevar a cabo un largometraje, se concentró en crear todos los hilos que atarían cada una de las muertes y situaciones que habían mostrado en el trailer. Sin embargo, a sus ojos, esto no estaba funcionando como debería, lo que atrasaba cada vez más la concepción de una obra completa. Además de que había estado ocupado con otras producciones. Sin embargo, el que su existencia fuera posible tanto tiempo después del estreno del trailer falso, le dio un significado diferente a esta cinta. Ya que, en palabras del propio Lightroot, esta es un remake de la que imaginariamente hizo para el trailer de Grindhouse, y que según se estrenó en 1980. Agregando la historia de que esa Thanksgiving fue tan sangrienta y mal aceptada por el público de esos años, que todas sus copias fueron destruidas sobreviviendo únicamente el trailer. Volviéndola de cierto modo una leyenda, así como lo es el fin absoluto del mundo. Por lo que este reboot o remake estaría entrando en la misma línea de películas como Scream del 2021 o Halloween del 2018. Cosa que se nota en la inclusión de elementos creados en esta última década que son vitales para que funcione la narrativa. Pero también ha dicho que se mantuvo fiel al espíritu de lo que mostró en el 2007, asegurando que es todo lo que los fanáticos esperábamos ver. Explicando todo esto, ahora sí respondamos la verdadera incógnita. ¿Valió la pena esperar tantos años por esta película? Desde mi humilde y fanática perspectiva diré que... Claro que sí, of course, my horse. Y no solo puedo decir que es una buena película de terror. Me atrevo a afirmar que es una de las mejores de este año dentro del género. A un ladito de When Every Larks y Talk To Me. Aunque pertenece a un género muy diferente entre ellas, pero hablando de Slashers supera por poco a Scream 6. Aunque esa también me gustó mucho. Pero para quienes no lo sepan, Thanksgiving nos cuenta la historia de un grupo de personas que se encontraban por distintas circunstancias dentro de una tienda durante el Black Friday. Justamente momentos antes de que se abriera el eufórico público para dar paso a la ya clásica venta de cosas con un chingo de descuentos. Sin embargo, las cosas se salen de control cuando, provocados por algunos babosos de dentro de la tienda, la multitud enardece y hace portazo consiguiendo una estampida humana llena de seres hambrientos de ofertas a los que no les importan las vidas que, cagada y trágicamente, se van perdiendo. Por desgracia, nuestros protagonistas sufren algunas bajas y al mismo tiempo quedan manchados como los causantes de ese fatal. Tiempo después de este hecho que marcó la vida del pueblo, alguien comienza a perseguir a los involucrados en este incidente mientras va revelando que prepara una escena de acción de gracias bastante mórbida en donde los únicos invitados son aquellos culpables de la tragedia que aconteció un año antes. Ahora, los anunciados en esa mórbida publicación de Instagram deben de intentar ponerse a salvo mientras son cazados por la siniestra figura de John Craver. Explicada la trama, hay muchas cosas que esta película hace bien que no sé por dónde empezar, así que será por algo que la volverá icónica. Toda la originalidad y creatividad que permite tener el Día de Acción de Gracias como ambiente está muy bien aprovechado. Se siente tan festivo como la Navidad en Black Christmas o el Halloween en… pues, Halloween. Tato medio random, Ruth me chuleó mi camisita de Halloween cuando me dio el autógrafo diciendo que era la correcta para ver la película. Perdón, ando de fanboy. Pero en serio, cada elemento icónico de esta festividad se emplea de un modo en el que claramente no debería de ser utilizado. Una disrupción que funciona por el tono que busca conseguir, cosa en la que también acierta de sobremanera, ya que, además de ser una película de terror, también es una comedia muy oscura. Y toda la experiencia que ha tenido a lo largo de su filmografía le ha permitido a Ruth saber en qué momento ser violento, qué partes pueden ser adornadas con una comedia que empuja a lo mórbido y en qué situaciones puede ser directamente cómico. Vaya, le sabe a la escala tonal el chabón. Irá lo nomás, aprendemos que a ti. Tener como foco principal un grupo de adultos jóvenes, aunque también hay adultos adultos involucrados, suele ser un foco rojo, ya que, por alguna extraña razón, los escritores no saben cómo se comportan las personas de ese rango de edad, volviéndolos unos idiotas sin sentido común. Por suerte, Thanksgiving lo hace bien, entregando personajes que no serán especialmente recordados, pero que no deseas verlos morir rápido. Rasgo que comparte con Talk to Me y que resulta muy importante en este tipo de películas, en donde es crucial prestar atención a las características de cada individuo para saber si puedes identificar al asesino. Y es que esta película es un hood on it. Ya saben, como Valentine, Feliz Día de tu Muerte o Leyenda Urbana. Fórmula que con el tiempo se ha ido desgastando y escribiendo cada vez peor. Pero Thanksgiving consigue ser un exponente destacable, a diferencia de muchos otros intentos de copiar la fórmula que Wes Craven popularizó bajo la figura de Ghostface. Que, honestamente, no comprendo totalmente porque muchos la han comparado con Scream. Cuando, más allá de ser un slasher en donde la revelación del asesino es importante, esta se distancia mucho de ella. Las muertes, la figura del asesino e incluso su humor es muy diferente. Acercándose más a cintas como Happy Birthday to Me, My Bloody Valentine e incluso Rojo Profundo de Dari Argento. Se nota que las inspiraciones de Root van más allá de las sagas clásicas. Vamos, ¿acaso esperaban menos de Lai Root? Ese hombre es un erudito del cine de terror. No más vean su serie, está de huevos. Aunque dejando esto claro, la cinta falla en un aspecto importante de este tipo de películas. La revelación del asesino. Obviamente, no viene nada, igualmente sorprende, pero podría comparar esto con lo que pasó en Spiral from the Book of Saw. Tampoco es que lo sepas desde un inicio, ni a media película, pero hay un problema muy visible en el último acto que hace que te huelas todo minutos antes de que suceda. Aunque, por otro lado, como lo dije al inicio, un buen agregado es la adición de elementos contemporáneos como las redes sociales, las cuales se implementan de forma orgánica y útil dentro de una trama clásica de adivinar al asesino, siendo parte vital del contacto de los protagonistas con él, lo que lo hace tener cierto nivel de presencia sin siquiera tener que estar físicamente. Un tipo de amenaza más psicotecnológica y la evolución natural de los clásicos escritos en lugares random hechos con sangre y las llamadas misteriosas de números desconocidos. Aunque nada ni nadie los va a superar, no se crean. Pero, como todos sabemos, el final no es lo que hace especial al viaje, sino que tanto disfrutemos el pavo. Y acá la diversión está asegurada comenzando desde los primeros minutos, ya que presenta una escena de apertura que vendría siendo la muerte inicial en un slasher convencional de forma muy inusual, involucrando muchas personas y muchas muertes. Algo que recuerda un poquito a Destino Final en el buen sentido y no en el malo como lo es el tráiler de Madame Web. Sirviendo como un buen aperitivo que plantea el tono de la historia de forma satisfactoria. Mientras que por el lado de las muertes también puedo decir que son abundantes y entretenidas. Aspecto que había estado usenda en las últimas producciones del cineasta, porque creo que todos estamos de acuerdo que Green Inferno tampoco es que sea una película tan explícita y que Knock Knock solo fue buena para los memes. Lo que hace sentirse a Thanksgiving como algo más apegado a lo que el cineasta haría. Por fin volvió el Root que nos trajo Hostel. Aunque acá entra mucho la cuestión de que el disfrute de los asesinatos puede ser diferente bajo la condición de si esperabas mucho de esta película o no en ese apartado en específico. Puesto que si llegas a la sala sin haber visto nada de ella, van a ser una sorpresa en muchos sentidos. Son recreativas, explícitas y algunas más brutales que otras. No obstante, si vas con la expectativa de ver las versiones extendidas y sin censura, por decirlo de algún modo, de las que vimos en el tráiler falso, tal vez te decepcione un poquito. Exagerando en este apartado, ya que la violencia extrema que vendía el metraje original se ve reducida en esta cinta. Cosa que se veía venir desde el avance oficial, en donde veíamos la ausencia de secuencias importantes y la ejecución diferente de algunas de ellas. Honestamente, esto me preocupó un poco porque la hacía ver como una versión deslactosada en comparación a lo que esperábamos. Además, el primer contacto que tuvimos con esa historia tenía una fuerte carga de elementos sexuales. Un clásico en los slashers ochenteros hechos con tres pesos. Cosa que sí está ausente, pero que no le quita lo especial al asunto. Lo más grave sería la eliminación de algunas escenas y de detalles muy específicos. Como en la que le hacen la filación a un vato en el carro mientras el asesino le quita la cabeza, el cuchillo durante cierta secuencia no se entierra en los genitales del objetivo y una muy importante es que el asesino no se tira al pavo con la cabeza de una de sus víctimas. Por lo menos, esas fueron las que yo noté. Esto sumado al uso del CGI en algunas escenas, hacen que si tienes las expectativas muy altas, se te caiga un poquito. Pero esto es compensado con nuevas muertes y aún más importante, detalles que cambian de forma sutil la historia en comparación a lo que conocemos. Cosas que pueden agarrar desprevenidos a los loquitos que se sabe en el tráiler de memoria. Así como yo. Perdón. Por lo que paradójicamente es emocionante ver cómo llegan los asesinatos a una historia completa. Saber qué va a pasar y esperar ver su ejecución total es interesante. Funcionando un poquito como fanservice. Reconocer cómo se actualizaron esos momentos es curioso y cagadamente sí se siente como un remake. Pero los apartados spookies no terminan aquí. Ya que también cuenta con algunos segmentos íntegramente dedicados al suspenso que funcionan bastante, bastante bien. Hay como dos de ellos y ayudan a compensar la carga que conlleva el estar viendo cosas sangrientas todo el tiempo. Nivelando parcialmente la balanza, volviéndolo un proyecto completo en todo el espectro del terror. Otra cosa que vale la pena mencionar es que es una cinta que critica el capitalismo de forma muy directa. Siendo esto parte del conflicto principal y detonante de todo lo que sucede en pantalla. Siendo algo muy curioso porque, por lo menos en Estados Unidos, se estrenó exactamente el fin de semana del Black Friday. Y apuesto a que muchos fueron a verla después de ir a hacer sus compras. Un producto que celebra una festividad mientras le tira una de las cosas que la caracteriza. Miren el tamaño de esos huevos. También me parece que esto tuvo que ver con el raro cambio de nombres con los que se estuvo promocionando. Ya que el primer póster tenía por título Black Friday. Razón por la que en México también llegó traducida como Viernes Negro. Pinche título feo. Por suerte, hasta donde sé, en las producciones sí se presenta como Thanksgiving. Pero volviendo a la película y ya para terminar. Como lo he estado diciendo, no todo es bueno. Hay algunos personajes que están redesperdiciados. De nuevo, el CGI en algunas muertes puede distraer. El ritmo cae en un par de ocasiones. Si ves el avance oficial, te puedes spoilear horrible algunas muertes. Cosa que consigue arruinar momentos de tensión importantes. Y otras cosillas que, por suerte, no apacan el resultado final. Ya que, cuando sales de la sala, recuerdas lo bien que la pasaste sintiendo miedo. Por lo que podríamos concluir que Thanksgiving es un gran exponente del cine slasher actual. Una promesa finalmente cumplida que introduce a las masas a un nuevo e imponente ícono del cine de terror. Que esperamos pueda continuar su matanza en un futuro cercano. Y que definitivamente merece ser vista en una sala de cine. Puesto que muchos la consideran ya como el mejor trabajo de Lightroot. Y ciertamente no están tan alejados de la verdad. Aún solo falta esperar como medio año para ver Borderlands. La verdad es que se ve que va a estar de huevos. Después de lo que vi en Thanksgiving, Ruth volvía a tener toda mi confianza. In Root we trust. Pero me gustaría saber qué opinan ustedes. Desde su perspectiva, ¿creen que estuvo a la altura de las expectativas? O si no conocían la historia, ¿les gustó como película de terror y creen que merece una secuela? Me encantaría leer su opinión. Vamos chicos, necesito amigos para hablar de esto. Me siento solo. Pero bueno, muchas gracias por ver el video hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que si estaban indecisos de ver Thanksgiving, los haya ayudado a decidir si hacerlo o no. Nos vemos en el siguiente. Por favor, escóndanse bien de John Craver, coman harto pavo en el recalentado de diciembre y cuídense mucho. Chao. Juguito fuera.